Ya habíamos ido una vez, pero faltaba creo Johnny o alguno de los muchachos. Pero para qué ir tan lejos. Yo no sentí nada bien allá. Comenzamos. Hace ya más de 11 años, después del fatídico accidente aéreo en el que perdió la vida Jenny Rivera, sus cinco hijos realizaron una visita a la sierra de Iturbide, Nuevo León, donde fueron encontrados los restos del avión en el que viajaba la cantante. Chiquis, Jackie, Mike, Jenica y Johnny, hijos de la diva de la banda, hicieron el recorrido juntos por primera vez hasta llegar a lo más alto del cerro, donde, años atrás, fue instalada una cruz para recordar que allí encontraron restos humanos de la tragedia, ocurrida el 9 de diciembre de 2012. La visita la hicieron el pasado miércoles y el jueves, cuando Mike decidió compartir imágenes del íntimo momento en su cuenta de Instagram, donde se ve a los hermanos unidos en el lugar. Chiquis, por su parte, declinó a hacer comentarios sobre esa visita, en tanto que su manager informó que lo que vivieron será transmitido en una emisión especial para VIX+. Esta visita a Monterrey se va a poder ver en la segunda parte del año a detalle dentro del documental de Chiquis, sin filtro, por VIX, informó. Cuatro meses después del accidente, el 24 de abril de 2013, Lupillo Rivera también quiso conocer el lugar donde hallaron los restos de la aeronave, donde viajó su hermana, y llegó hasta la Cruz de Madera instalada en honor a Jenny, también apodada por sus fanáticos como la diva de la banda. Entonces, el llamado Toro del Corrido pretendía comprar el rancho donde cayeron los restos de la avioneta, que transportaba a la desaparecida artista y su staff, pero no lo logró. Pedro Rivera, padre de Jenny, dijo en entrevista telefónica que él considera muy bien que sus nietos hayan realizado dicha visita. ¿Qué puedo pensar yo? Creo que es un deber, que deberían haber hecho cada año, de ir a ver a la donde quedó su mamá, expresó el papá de la cantante. Son sus hijos, ellos están, creo, viviendo, de lo que Jenny logró obtener, y pues si deberían haberla visitado más tiempo, pero de lo que hagan ellos yo no puedo opinar mucho, pues ya ve la controversia que hay. El patriarca, don Pedro Rivera, quien fue demandado el año pasado por, sus nietos por supuesta, explotación indebida, de las grabaciones de Jenny, también conoce el lugar en Iturbide. Sí, claro, yo fui con Jesús soltero y le canté una canción a Jenny que se llama Regalo Caro. He ido varias veces, compartió. La visita la hicieron el pasado miércoles, y el jueves cuando el hijo menor de Jenny Rivera, Mike, decidió compartir imágenes del íntimo momento en su cuenta de Instagram, donde se ve a los hermanos unidos en el lugar. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu like y tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.